¡Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsalá! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod. Antes de empezar con el vídeo, dar las gracias tanto a Jesús Flores como a Carlos Urdiales Jiménez por haber contribuido económicamente con ese donativo en la pestaña de donaciones en el canal, ¿vale? Muchísimas gracias por ese donativo. Además, gracias a él me he podido comprar unas cuchillas, como veis, y me he podido afeitar. Así que, bueno, bromas aparte, muchísimas gracias por la contribución económica, ¿vale? Para mí significa mucho. Así que, muchas gracias y vamos comenzando con el vídeo. Bueno, como os dije en la última, en el último vídeo os dije que iban a pasar unos días, pero realmente no han pasado absolutamente ningún día. Todavía tengo que limpiar un poquito esa zona de ahí de zombies, ¿vale? Porque realmente no he hecho nada. Lo que vamos a hacer, una vez que saquemos todo esto, lógicamente, va a ser coger la moto, equiparnos e irnos a dar una vuelta, porque necesito una serie de materiales que no voy a encontrar en mi casa. Uno de ellos es el zinc, que necesito ir buscarlo a las praderas para hacer bastante brass, ya que, bueno, no me apetece ahora mismo ponerme a saquear directamente brass. Y otra cosa será que voy a hacer un saqueo de casi todos los pueblos que tenga aquí alrededor, completo, para buscar todas las cajas fuertes de armas que nos encontremos para recuperar nuestra mira del francotirador y a ver si nos encontramos algún que otro accesorio más, ¿vale? Deciros también que ya estoy jugando con el nuevo parche, aunque ahí arriba sigue poniendo que estamos en la... ¿Por qué me dan cosas tan raras? Me han dado acero, hierro... Aunque ahí pone que estamos en la 9.6, ya estamos en la 9.9, ya es el último parche que hay actualmente. Bueno, salvo que suban uno en el día de hoy, entonces ya pues estaré contándoos mentira. Pero de momento os estoy contando la verdad, estamos en el último parche, así que podemos intentar también conseguir algún... Bueno, iba a decir un puma, pero el puma realmente, visto lo visto de momento, tampoco es que me apure mucho. Lo que sí molaría es conseguir la araña, ¿no? Conseguir la mascota araña, que eso estaría todo guapo, la verdad. Otra cosa que me ha dicho el desarrollador directamente, que una cosa que me está afectando bastante al rendimiento son... Las trampas de gas, ¿eh? Me ha dicho que me están afectando bastante al rendimiento, así que eliminaremos el circuito de las trampas de gas. Lo romperemos todo y ahí haremos pues algún... alguna cosita se me vendrá a mí a la mente para hacer ahí, pero... Quitaremos las trampas de gas, porque si nos están afectando al rendimiento y total, realmente para lo que están haciendo en las últimas hordas, pues no nos merece la pena... Estar sacrificando rendimiento por culpa de... por culpa de eso. Así que nada, vamos a equiparnos, vamos a prepararnos, ya dejaré por aquí el loot todo sin mucho lío. Y nos vamos de saqueo. Estamos aquí sacando un poquito de acero, porque nos vamos a hacer hachas y picos nuevos, combinaré también los que tengo. Bueno, hachas, realmente podría llevarme un tomahawk. Es más rápido que el hachas realmente, ¿eh? Que no, nos hacemos un tomahawk aquí tocheto. Y listo, nos llevaremos también la llave inglesa y nos llevaremos también la pala. Creo que tengo alguna pala por ahí arriba para combinarle. Este pico también me lo llevo porque voy a combinarlo. Ok, así que nada, vamos a echar un vistazo a ver lo que tenemos por ahí arriba. Ahora combinamos todo, lo preparamos y nos vamos. ¡Hala! Solucionado. Un cerezo menos y un limonero más. Que cerezas ya tenemos un montón. Que digo yo, ya que estamos a estas, nos cargamos otro cerezo más. Ahí, eso es. Y... ¿cuál más? Y este también. Bien, nos cargamos estos dos y así podemos poner también... Ahí está. El naranjo. Ahí. Y el peral. ¿Peral? ¿Se dice peral? Sí, ¿no? Es peral, ¿no? ¿Peral? ¿Perero? ¿Peral? No sé. Eso. Eso. El de peras. El árbol que da peras. Bueno, pues como no sé dónde he dejado mi cuchillo, me cojo uno nuevo. Bueno, vamos a combinar las hachas. Aunque realmente lo que quiero es... Bueno, vamos a reparar este tomahawk. ¿Qué coño? Bueno, pude repararlo realmente con los pochos, ¿no? Con los tomahawk pochos. Pero bueno, con esto creo que vamos a pillar más rápido. Vamos a romper mejor la madera que con esto. No obstante, nos llevaremos igualmente la hacha con nosotros. Por si acaso. Que yo ya no me fío de nada. Pues nada, esperamos aquí 40 segundetes a que se haga el pico. Y otros 50 que se haga el cuchillo. Lo juntamos todo. Comemos. Pillamos provisiones. Y... Nos piramos. Algo que nos olvidamos completamente. La gasolina. No trajimos con nosotros nada de gasolina. Así que tendremos que desmontar cochecitos. Y coger gasolina. Bueno, y llegamos al primer pueblo. Así que nada. Aparcaremos por aquí la moto. Y casa por casa iremos mirándolas absolutamente todas. ¡Coño! ¡Qué susto me ha dado tú, la virgen! ¡Madre mía! Oye, los estaba escuchando, pero pensé que estaban en el piso de abajo. ¿Me han dado un susto los cabrones? ¡Hostia puta! Me han tirado para atrás de la silla y todo. Bueno, en primera caja de armas. Y llevamos un Advanced Grip. Y un... Bah. Eso ya casi no nos vale para nada. ¡Madre mía! Es que llevo... Esto lo voy a tirar. Tengo un montón en casa. ¿Vale? Las Mechanicals sí las voy a dejar. El resto... Coño, a ver si van a aparecerme ahora también por la espalda. Que ya era lo que me faltaba. Eh... Incluso los muelles también los vamos a tirar. Vamos a seguir saqueando. Muy bien. Me ha metido un Meco sin cabeza. Increíble. Bueno, pues siguiente caja de armas que no nos vale para nada. De hecho, vamos a ponernos aquí... Porque creo que con este... No. Y con este... Eh... No. A ver, con esto... No, tampoco. Entonces el Advanced Grip ese, ¿para qué es? Pues supongo que será para la... Para la... 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 UMP. Digo yo. No sé. ¡Ah! Esto está siendo un coñazo, gente. Me están viniendo muchísimos zombies. Es... Completamente... Absurdo. ¡Joder! No me he dejado en paz. Porque una oveja. ¿Dónde hay una oveja? Carnero. No me traje el wipe. Así que... Joder, qué pesadilla, chico. Qué puta pesadilla. Otra cosa que me ha dicho el desarrollador es que le baje el spawn. El spawn a los zombies. Vale, que probablemente sea uno de los motivos por los que mi rendimiento se está yendo a la mierda. Yo creo que tiene toda la razón. Yo creo que se me ha ido un poquito el tema del spawn de los zombies, ¿eh? Se me ha ido un poquito las manos. Porque es que esto no es ni medio normal. Es imposible entrar a un sitio, saquear sin que haya 800.000 zombies. A ver, ¿dónde coño tiene esta casa la caja fuerte? Sí la tiene. Vale, tiene toda la pinta de estar aquí. Exactamente. Pues nada. Vamos a por otra caja fuerte a ver qué pasa. SMG Barrel. Pero qué coño, tío. Supuestamente las cajas fuertes tienen que darte los accesorios de las armas. Pero se ve que... Que a mí no les apetece. ¿He dejado la moto? Aquí. Qué pesadilla, tío. Qué pesadilla. Qué pesaditas que sois. ¡Cansinos! Que sois unos cansinos. ¡Oh! Es que mirad esto, joder. Si es que tengo zombies por todos lados. Esto es asqueroso. No puedo saquear. A llevar el puto día saquear un pueblo. Y no puede ser. Es que mirad esta barbaridad. O sea, mirad esta locura. Mirad esta puñetera locura. Y esto en cada casa. O sea... Es completamente absurdo. De hecho, allí ya se están generando también. Así que nada. ¿Para qué rompo yo ahí? Sí, aquí ya está roto. A ver. ¿Por dónde está la caja fuerte de esto? Pues las vueltas que he dado. Para que no haya nada. ¡Ay! Dios mío. Pues nada. Vamos a leer esto. Y vamos a ver qué hay en la mochila. Anda que... Anda que... Vaya tela. Pues aprovecho y como. Coño, menos mal. ¿Sabéis la de casas que llevo saqueado sin caja fuerte? No os lo podéis ni imaginar. De hecho, desde aquí he cogido una caja fuerte aquí. Y el resto de cajas no tenía... De casas no tenía ninguna caja fuerte. ¡Madre mía! ¡Qué pesadilla! ¡Un megáfono! ¿Pero para qué quiero yo un megáfono? Pero será... ¿Pero qué narices es esto? What the fuck? ¿Qué coño? ¡Hola! ¿Qué coño? ¿Para qué quiero yo un megáfono? Bueno, 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 bueno. Estoy flipando. Estoy flipando en colores. Ya me diréis vosotros. A ver si alguien sabe para qué quiere... Para que se usa el megáfono. Yo la verdad es que no. ¡Ay, Dios mío! Es que al final mirad las horas que son. Y... A ver, ¿dónde está el bolso escondido? ¿El bolso oculto? ¿Estás ahí? No. ¿Estás ahí? Tampoco. ¿Dónde estás? Aquí. Ahí, hombre, ahí. Mira lo que tenían por aquí escondidito estos cabroncetes. Estos cabroncetes estaban preparados para el... Para el apocalipsis. Bueno, a ver. Esta ya no tiene nada más. Qué barbaridad. La de casa es que llevo saqueado y nada, ¿eh? Nada de nada de nada de nada. Ni una sola mira siquiera. La primera parecía que todo iba bien. Nos salió un grip. Ahí que no sabemos ni para qué es. Esta la voy a dar hasta con el tomahawk. Mira, mira. Se quedan tontos. Ahora, se van por culo. Venga. A ver, por aquí. Bueno, parece que aquí nos ha salido algo. No mucha cosa, pero algo nos ha salido. El revólver. Lo voy a cambiar por la venda porque... Total. Pero bueno, que tampoco no es una cosa. Mira, me meto por aquí. Y a tomar por saco. ¿Dónde está la puerta? Hola, amigo. Uy, si esto está petado de gente. Venga, va. Para afuera. No tengo ganas yo de... Ya de más zombies. Estoy cansado de tanto zombie. Mira, en esta casa no hay... O sí. En esta sí que había. Ya no lo sé. ¡Ya no lo sé! Anda, mira. Aquí tenemos un búnker. Aquí sabemos que tenemos caja fuerte. Lo malo es que tenemos que romper la mierda de la puerta. Esta sí está bloqueada, ¿vale? No como la de los... No como la de los bandidos que estaban desbloqueada. Pero el sueño podía conmigo. Madre mía. ¿Cómo estamos? Vamos. ¡Ey! Partes de metal. Vale. Vamos a echar un vistazo a esta iglesia. Que estas son de las iglesias pequeñitas. Creo que me decía Jesús que podía estar el señor Mázmol. Aunque en esta se ve que no está. Bueno, unas similares a estas. A lo mejor no era esta, pero unas similares a estas. ¿Qué pesadilla, tío? Ya me voy andando de paso y ya entramos en esta casa directamente. Que esta sí tiene caja fuerte. Vaya, hombre. En esta me tiene que dar todo lo gordo aquí. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar a tirar cosillas por aquí. Bullet casing. Nos llevamos esto. Agua. Es que no quiero. O sea, realmente de lo que hay ahí... De lo que hay aquí realmente... Creedme que no me interesa nada de lo que hay de aquí. Este dinero, para todo lo que vale, ahí se queda. Me vale. Me dan más por esto que todo el dinero ese vendido. Así que lo que voy a hacer es beber ya de esta agua. Ya que estamos. Aprovecho y bebo. Hasta reventar. Ya estamos al 100%. Pues nada. Venga. Nos vamos de aquí. Yo creo que casi nos vamos a ir retirando para casa. Porque el saqueo está siendo sumamente asqueroso, costoso, laborioso. Y muchas palabras que terminan en oso. Sobre todo asqueroso por culpa de los zombies. Leches. Si es que luego me decís que soy mal hablado. Pero es que lo soy. Claro que lo soy. Pero es que esta gente me saca de mis casillas. Aquello es la gasolinera. Esto todo ya lo tengo mirado. Pues nada. Ya no me queda nada más por mirar. Creo que aquella casa me quedaba por mirar. Que la dejé para el final. Esto ya está mirado. El café. ¿Tendrá caja fuerte el café? Supongo que sí. Pero de las pequeñas, ¿no? Ah, voy a echar un vistazo ya que estoy aquí. A ver. ¿Qué coño va a tener esto? No tiene nada. Tiene aquí neveras. A ver. Le voy a abrir por aquí a esta gente. Que los vea los pobres que están... Están los pobres agobiados. A ver. Por aquí no hay ninguna caja fuerte, ¿no? Qué narices va a ver. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Bueno, no caes. Son zombies. Muchos, muchos. Muchos. Es una locura. Es una locura. Le tengo que bajar al spawn. O sea... Pero ya. Volvemos para casa. Muy decepcionados. Y casi... Casi... Casi vacíos. Llevamos las partes esas de emetar. Con lo que creo que podemos... Ya no sé. Pero creo que podemos hacer una emetar. Lo único bueno que he sacado del saqueo está bastante bien. Si nos sacamos una emetar está bastante bien. Lo que pasa es que va a ser un nivel muy pocho. Porque las partes que tengo de emetar son muy bajas. Son 160 y algo. Así que... Harán una media con el resto, por cierto. Eso que tenemos ahí... Qué narices es. Es salt, ¿verdad? Me supongo que será salt. Déjame dejar esto por aquí. Vale, vale, vale. Esto es un stock. Vale. Y eso también por ahí. Esto es sal. Segurísimo. ¿Qué digo yo? A ver si va a ser... Ya lo vi cuando me vine para aquí. Eso es tierra. Ya lo vi cuando me vine para aquí. Y dije yo... A ver si vamos a tener la suerte de que haya... Nah, eso es sal. Eso es sal. Sí que es, sí que es. Leches. Anda, mira tú. Anda, mira tú. ¿Dónde pegué antes? Yo antes he pegado en... Ahí. Ahí, en fin. Era lo que quería... No. Qué susto me ha dado. Era esto lo que quería coger. Pues nada, nos quedaremos aquí un rato... Minando. Aquí hay muchísimo material, ¿eh? Aquí hay muchísimo. Estoy sacando hierro. Estoy sacando potasio. Estoy sacando de todo. Que hay muchísimo material, gente. Bueno, vale. Ah, ya decía yo. Basta que lo diga para que se acabe. No, no, no. Aquí queda muchísimo material todavía. Así que nos echaremos aquí un buen rato minando. ¿Qué coño? Mira, mira, mira. Aquí tenemos hierro también. Esto es una maravilla. Hemos encontrado aquí una beta al aire libre. Que es una auténtica maravilla. Esto es una maravilla. Sigo picando y sigue saliendo material, pero a dolor, ¿eh? A dolor. Esto es una maravilla. Maravilla. Así me ahorro después tener que meter el pi... En postproducción. Espérate que voy a dejar a la moto porque es que esto... Ojo, ¿eh? Ojito. Lo que aquí hay. Déjame dejar algo más por aquí en la moto. Tiramos alguna cosita o algo. Mira, esto me lo voy a cambiar por la pistola esta misma. ¿Y qué pasa? ¿No me deja beber? Eso lo soluciono yo. Déjame beber, leche. Así me gusta. Que me deje beber. Vale, esto lo tiramos por aquí. Tirado el barril de SMG porque no me interesa para nada en absoluto. Estoy ya de metralletas hasta... ¡Las tetas! Estoy de metralletas hasta las tetas. Bueno, hemos hecho ahí tres huequillos. Así que nada, volvemos a la mina porque además empecé a picar aquí un poquito para arriba. Y mirad lo que me he encontrado. Nitrato, ahí tenemos. Mirad, mirad para ahí. Ese es zinc, ¿vale? Un montón de zinc. Y de vez en cuando pegamos una palada y nos sale nitrato también. Ahora no va a salir para darme los mocos, pero de vez en cuando nos sale también nitrato. Así que genial. Vamos a seguir aquí un buen rato picándolo. Ahí está el nitrato, coño. Me cago en la leche. ¿Sientes? ¡Ihh! Antes paro de... Hago el corte. Y ahí sale el cabrón. ¿Qué hago en la madre que lo...? Justo. Me vuelvo a callar y vuelvo a salir. ¿Pero qué coño es esto? Se está riendo de mí el nitrato. Bueno, pues eso. Aquí también tenemos una vetilla de nitrato. O sea, una auténtica maravilla. ¡La gozada! ¡Ay! Bueno, y al igual que la primera, la segunda está igualita de cargada. Así que nada. ¡Gigi! ¡Qué barbaridad! ¿No para de salir material? ¡Qué locurón! Realmente no sé la cantidad de brass que da por el cobre y... Y el este, pero... Y el zinc. Pero, coño. Como sea una cantidad medianamente decente... ¡Ojo, eh! Ojo, porque aquí creo que ya vamos por los... 540. Y aquí queda muchísimo material todavía, ¿eh? Pero muchísimo. Bueno, pues nos dirigimos para casa. Casi, casi, casi cogemos mil. Nos ha faltado nada. Creo que cuatro o cinco nada más para coger mil. Pero ya no quedaba más zinc. Ya no quedaba más zinc. Pero llevamos bastante hierro y un montón de... De pólvora de nitrato. O nitrate... Lo que sea. ¡Epa! ¿Qué tenemos ahí? Ahí sí tenemos otra vez, ¿no? Oye, una maravilla esto de... De venir así andando y... Y ver las... Las menas. Creo que voy a subirme aquí arriba. Y desde ahí creo que puedo llegar perfectamente, ¿no? ¿Qué os parece? Chicos, ¿qué os parece? Oye, de todas maneras, eso que acabo de ver ahora mismo también parecía talmente... Bueno, a ver. A ver si me puedo tirar por aquí. Por aquí. Ahí estamos. Y nos metemos aquí. ¡Quiero mis mil! ¡Ahí está! ¡Noventa y tres! ¡Y mil! Ya está, ya soy feliz. Joder, macho, qué montón de ella hay aquí también, ¿no? Esto ya es ambición, ¿eh? Esto ya... Esto ya... Estoy picando por picar. ¡Qué barbaridad! Es que es una maravilla encontrar así un sitio donde te dan... Mira, más hierro. Oye, pues es lo más rentable, ¿eh? Tirar por las praderas y buscar precipicios. Ver dónde brilla y picar. Créedme, es lo más rentable. Porque yo he estado buscando también el zinc por ahí. Y entre que te pones a picar, lo buscas y tal. Y unas cosas y otras. Al final te lleva más tiempo que la leche. ¿Dónde está? Si yo estoy viendo que aquí hay. Que me marca que aquí hay. ¡Dámelo! Ahí está. Y al final pierdes más tiempo que vale todo. De esta manera, joder, vas a tiro fijo. Bueno, yo voy a parar de picar ya, ¿eh? Lo voy a dejar ya por hoy. Quiero irme para casa. Ya tengo al macaco todo cansado. Y ya llevamos mil treinta y dos. O sea, muy bien. Muy bien. Llevamos poquita piedra porque he tirado... He tirado también un par de stacks de mil de piedra. Porque ya sé que la necesitamos. Pero bueno, cemento ya... O sea, hormigón tenemos bastante. Y brass necesitamos mucho. Porque quiero hacerme... Quiero hacerme balas. También llevo plomo. Llevo las baterías. Llevo los radiadores y tal. Y luego picaré un poquito más de plomo en mi casa. Porque... Porque quiero hacerme más balas. Necesito más balas. Más balas. Bueno, vamos para allá. Supongo que el brass y esto... O sea, el zinc lo habrá que meter en la forja de... En la forja nueva, ¿no? Digo yo. La verdad es que no lo he probado. Zinc y cobre, sí. Vale. Pues mira. Perfecto. Se acaba de ir el hierro. Metemos el zinc. Que se vaya metiendo por ahí. De hecho, lo voy a quitar hasta el hierro. En lo que le meto el cobre. Cobre tenemos que tener por aquí. De pillar... Aquí no. Por cierto. Me habéis preguntado dónde se coge el cobre. En las zonas de bosque. En el bioma del bosque se coge el cobre. ¿Vale? Donde estoy yo actualmente. Aquí el cobre... What the fuck? Aquí el cobre sobra. Por todas las esquinas. De hecho, te pones a picar por ahí y no encuentras más que cobre. Bueno, pues maravilloso. Tenemos ahora sí bastante material. Vale. Esto lo dejamos por aquí, por aquí, por aquí. Incluso el zinc lo vamos a mojar de momento por aquí. Porque lo vamos a volver a colocar ahí. Vale. Piedra y arena por aquí. Que bueno, con esto que tenemos aquí, más lo que sacamos de la hormigonera, que pusimos aquí mil y pico... Bueno, realmente puse mil. No sé por qué hay más arena de la que puse, pero bueno. Tampoco voy a decir nada. Y con este cemento podemos hacer más mezcla de hormigón. Y con un poquito más de cemento podemos hacer otra poquita más. Ahí está. Y ahora nos quedamos sin arena. Curiosamente. Bueno, pues nada. Dejamos por aquí esto. Esto también. Muy bien. Está cansadito nuestro personaje. Vamos a coger antes de meternos a dormir. El coal. Venimos a la mesa esta. ¿Tenemos madera? Sí. Vale. Pues pólvora. 690 de pólvora. Esto le va a llevar 25 minutazos y tiene para 41. Perfecto. Perfecto. Pues que se vaya haciendo ahí la pólvora. De hecho, voy a empezar a dejar por aquí el carbón ahora mismo. Y vamos a ir metiendo también... ¿Dónde teníamos brass? Brass era aquí, ¿no? Sí. Brass era aquí. Ya, bueno. Pero eso lo tenemos que sacar del otro lado. ¿Dónde teníamos el plomo? Plomo... ¿Lo sacamos todo también el plomo o qué? ¿Qué pasa? Plomo... ¿Lo sacamos todo en puntas de bala el otro día? No me acuerdo. Pero tiene toda la pinta, ¿eh? ¿No metimos esto a quemar? Yo juraría que... Bueno, es igual. Yo juraría que esto lo metimos a quemar. Bueno, son locuras mías. Juraría que lo que acabo de que estos 40 los metimos ya a quemar. Que ya es la segunda vez que los meto a quemar aquí. No sé. No sé ya qué deciros. La batería la tenemos en la moto. Bueno, vamos a ir dejando cosillas por aquí. Ya os digo, ¿eh? Muy poquita cosa. Muy poquita cosa nos hemos sacado. Pero muy poquita. Advanced Grip, de hecho, teníamos tres en casa... O sea, dos en casa. Y no sabemos todavía de qué es. Si alguien lo sabe, que aprovecho y que me lo diga... Que me lo diga por los comentarios, ¿vale? Si alguien sabe de qué es... Supongo que alguno de vosotros sabrá de qué es. Así que, nada. Me lo ponéis por los comentarios. Me decís de qué es. A ver. ¿Qué más? El otro día intentamos hacer la M-TAR y no pudimos. Bajamos... No sé qué arma bajamos sin completar. Aquí está la M-TAR. Y a esto le faltan las partes. Y esto creo que lo sacamos en la horda. Creo, ¿eh? Me suena a mí de que lo sacamos en la horda. De todas maneras, esto es 4.75. Esto lo vamos a cambiar por este. Necesitaríamos las partes. Ya las tenemos. Y creo que arriba tenemos el resto. Bueno, vamos a... Eso sí, dejar por aquí... Eh... Estas cosillas. Esto. Dejamos aquí en las armas esto. Muy bien. Vamos a dejar por aquí... Eh... El sal-tore. Para luego ya lo convirtiremos en sal. Y por aquí... Un chime de estrés de vendas. Vamos a colocar todo un poquito. Y luego ya nos... Nos ponemos a lo nuestro. A ver... En la moto teníamos... Bueno, eso lo voy a dejar ahí. El fertilizante lo voy a dejar ahora también en su sitio. Vamos allá. Aquí en la hormigonera creo que tendríamos que tener... Hola. ¿Dónde dejamos ahora el fertilizante? ¿Aquí? Sí, aquí. Vale. Muy bien. Pues yo creo que aquí... Deberíamos tener... Una parte... Una culata de... De algo era. De algo era. Yo creo que era de esto. Pero vamos, no lo tengo muy... Muy claro tampoco. Tampoco. Me cago en la... Eh. Para, para, para. Sí, sí, sí. Creo que es esta, eh. Creo que es esta. Creo que es esa. A ver, a ver. A ver. Ensamblar. Ole. Ole. ¿Dónde están las partes? Muy bien. Bueno, 327. No es muy... No es la mejor M-TAR del mundo. Pero... Eh. Lo que sí lo podríamos reparar, eh. Antes de... Así... Pues ya... ¡Ula! Ya nos queda... ¿What? Ya nos queda lista. Creo que con un Repair Kit ya solucionamos. A ver si nos queda el resto ahí. Vamos para allá. Y la reparamos. 312. Bueno, pues ni tan mal. Ya tenemos M-TAR. Que la cambiaremos por la... Por el AK. Que de hecho, haremos ensamblar para... Bueno, no sé si le detenía a la interna. Si le detenía a la interna, la acabo de perder. Pero también me es... Una... Me es igual. Lo que quería era quitarle las balas. Básicamente. Y el... Este que luego lo repararé. No ahora. Vale, que no quiero perder mis piezas. Bueno, pues nada. Tenemos la M-TAR. A esto... Esperemos que se le pueda. Podré ponerle... Advanced Grip. Me suena a rifle avanzado. Y esto es un rifle avanzado. Se lo podré poner. Joder, sería ideal, eh. Porque la verdad esto se mueve más... Esto se va pa' cuenca. Esto se va pa' cuenca. Advanced Barrel MG4, MG4 y MG4. Y la MG4 es el otro arma que teníamos por ahí, ¿no? HK. Y MG4, que es... Minigun. Bueno, yo me lo pongo aquí por si acaso. El Advanced Scope también me lo pongo por ahí por si acaso. Reflex Sight también me la pongo por ahí por si acaso. El Bipode también me lo dejo. Yo me lo pongo todo por aquí, ¿vale? Para probar. Para probar. Que por probar no vamos a perder. ¡Eh! El rifle de asalto. El este no se lo cambié. Y ahora está sin reparar. Joder, ¿cómo puedo ser tan sumamente lelo, tío? Vamos arriba. Antes de nada. ¿Cómo puedo ser tan sumamente lelo? Estoy diciendo que le voy a cambiar el... El rifle en la parte de adelante. A lo que viene siendo el cañón. Y de tonto, porque no tengo otro nombre, la reparo sin cambiárselo tú. Mira. Mira, mira, mira. Me caguin, me caguin. Me caguin, me caguin. Tampoco no se... Ha subido, ¿eh? Ha subido de narices el arma. Bueno, vamos a mirar a ver qué le podemos colocar. ¡Oh, el grip! ¡Oh, maravilloso! Y la mira esta. Bueno, pues... No sé. Suficiente, ¿no? A ver. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Bueno, es la misma que... No va nada mal esto, ¿eh? Lo que pasa es que dispara bastante seguido las balas. A ver. ¡Udir! ¡Udir! ¡Pega, pega! ¡Pega! Esto es una maravilla, no es una broma. Ya se la vi a back. Y parecía que pegaba bastante bien. Y pega, pega, pega de narices. Bueno, pues maravilloso. Ya tengo arma favorita de nuevo. A ver si vamos consiguiendo mejores partes para ir cambiándola e ir mejorándola. Bueno, pues nada, chicos. Voy a ir ordenando un poquito esto del día. Tanto como productivo. Productivo, lo que se dice productivo. Ahí, ahí, completamente... No lo ha sido. No ha sido una cosa... Muy loca. Pero bueno. Se ha... Ha sido entretenido. Ha sido entretenido. Le voy a bajar las... Le voy a bajar el spawn a los zombies, ¿eh? Claramente le voy a bajar el spawn. Porque yo creo que además eso es algo de lo que me está afectando mucho del rendimiento que estoy perdiendo. Me lo está afectando por eso. Porque si no, no me lo llego a explicar muy bien. Tenéis en la descripción de mis vídeos... Perdón, que ya no sé ni hablar. Tenéis mi equipo. Por tanto, os daréis cuenta si veis el equipo que coño. A ver, no es el mejor equipo del mundo, ni mucho menos. No tengo una titán. Pero tengo un equipo lo suficientemente bueno como para que no me meta estos pedazos y tirones que me está metiendo. Así que algún tipo de solución le tendremos que dar. Lo que sí vamos a cambiarnos también el... A ver... Nos vamos a quitar esto y esto. Así. Muy bien. Dejamos esto aquí. Ok. Y nos colocamos esto. Y ya le volvemos a poner todos los accesorios. Porque ahora ya tenemos una... Bueno, una ballesta mucho mejor. Y esta ballesta la podríamos hacer de 600 perfectamente. Ya lo sé también. Con el... No sé lo que hacer. Realmente. Yo pulso todas las teclas y tal. Pero no... No hace nada el megáfono. Yo no sé si a lo mejor con el micro... Del juego en multijugador sirve de algo. La verdad es que no tengo ni idea. Voy a dejarlo aquí en cosas... Varias. Y ya veremos a ver... Qué hacemos con él. Pero vamos, desde luego no tengo ni idea de qué hacer con él. Nada más, chicos. Iremos dejando el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si os ha gustado. Le dais al botoncito de like. Lo que queráis comentarme me lo podéis dejar por los comentarios. Sabéis que los contesto todos. No sé si el vídeo ha quedado demasiado largo. No sé si el vídeo ha quedado demasiado corto. Pero a partir de ahora sí que me voy a meter a currar y a preparar todo para la próxima horda. Que ya os advertí que sería una horda muy especial. Y ahora tenemos arma así que ya me asusta menos. Probablemente veáis otro vídeo más de saqueo. Vale. Probablemente salgamos a echar un vistazo a otro pueblo que tengo yo aquí fichado. A ver. Este pueblo de aquí. Este ya lo tenemos completamente saqueado. Y es un truño. Un truño. Es una mierda. Pinchada en un palo. Y lo malo no es que sea una mierda. Sino que está pinchada en un palo. Y iremos a saquear este. De hecho lo vamos a marcar ya directamente. Y de la que vamos podemos llevar unos antibióticos. Y mirar ese tesorito que tenemos por ahí. Y entrar a la cueva para saquear la cueva. ¿Vale? Ese será el plan del próximo vídeo. Iremos. Miraremos la cueva. Porque si sacamos demasiado material podemos volver a casa rápidamente para devolverlo. Por cierto aquí teníamos un airdrop marcado que este lo podemos eliminar. Y luego echaremos un vistazo a este tesoro de aquí. Y de la que echamos el vistazo cogemos el tesoro y nos venimos a este pueblo. Lo miraremos de saquear las cajas fuertes. Y bueno luego ya miraremos a ver que más hacemos. Pero básicamente lo tendré que meter en casa. Y a conseguir material. Necesito mucho material. Pero bueno ya se está haciendo por aquí. Tenía curiosidad por saber. Zinky Cooper. Vale. 750 y 750. Quiero saber cuánto da. Porque esto no sé si habéis hecho vosotros. La prueba. De Cooper creo que da 5. Y de esto 10. Espera. A ver. 30. 35. Sí. Y 60. 65. Da 5 de cada. Y esto nos da para sacar. Esto con brazo. Esto nos da para sacar 73. Por el cobre supongo. 73. Tres. Hostias. Hostias. Pedrín. Pues esto. Ojo eh. Mil. Uno nos da 5. O sea que. Realmente esto se convierte en 5000. Mil. Pero luego. Necesitamos. Mil. Y 10. O sea que. Unos 200. 2500. De. 2500. De brass. Podríamos sacar. Corregidme si me equivoco. Bueno ya. Ya lo iremos viendo. De hecho este brass que tenemos aquí. No sé por qué no lo acumula. Lo dejaremos ahí para que. Para que veáis. Lo que voy a sacar. De mil. Vale. He metido mil. A dejar haciéndose a cero. Y ahí veréis. Lo que se saca. De mil. De haber metido mil. Aquí tenemos plomo. Y seguiremos metiendo. Todo el plomo que encontremos. Tendremos que ir minar. Un poquito más de plomo. Porque por aquí ya no tenemos. Bueno. Que me lío. Lo dicho gente. Dale a like. Que cuesta muy poquito. Es solamente darle a un botoncito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Dale a like. Dale a like. Gracias. ¡Gracias!